En esos casos específicos trataremos de que la sanción sea también para el maestro por no haber tomado cartas en el caso cuando esté en riesgo la vida del alumno, cuando ya se haya comprobado, o sea, como decimos, ya pasó un protocolo, ya hubo llamada de atención, ya hubo esto y no se le sancionó al alumno. Yo creo que esa es una llamada de atención. Estamos tomando el tema de convivencia, ni siquiera todavía hemos visto cómo va a tener el nombre, lo que yo dije, lo he comentado, todo esto nace también por el tema del joven este que llevó una pistola en Torreón, que mató a una maestra, que estuvo ahí en este tema, pero el antecedente de ese joven, que poco dijo la prensa, el antecedente de ese joven era bullying.